Los 9 incendios forestales que azotan actualmente la Amazonía peruana no dan tregua a las autoridades. Un 30% de los fuegos activos en ese país se encuentran en esa importante zona considerada uno de los pulmones del planeta. Unos 32 siniestros arden en Perú y hasta el momento han cobrado la vida de 15 personas, han dejado 98 heridos y han quemado 2.257 hectáreas de bosques naturales. Pero no todo son malas noticias porque en Brasil ve a usted, un cachorro diocelote ha sido rescatado de un incendio forestal que se desató al sur del estado de Río de Janeiro. Un grupo de militares le suministró primeros auxilios, primero lo hidrataron y después lo llevaron a un hospital veterinario. Los querrían asegurarse que el cachorro estuviera bien y afortunadamente sí lo está. Gracias por ver el video.